Tercer vórtice dimensional, allá vamos, jaja, ya hemos completado los de Luca y Marle, ahora falta el de nuestro héroe Crono, vamos a devolverle la armadura estelar y vamos allá, al lío, jaja. Al último vórtice dimensional, en el presente, nuestra época presente, en el año 1000 después de Guardia, vamos. Bueno, como ya os conté y como ya comprobasteis, en cada uno de estos vórtices, en la primera etapa, entre los escenarios aleatorios, siempre hay algún escenario que es típico, característico de este vórtice en concreto. Anda, ¿os acordáis de esta sala? Es la prisión de Guardia. Toma, jaja, podemos hacer exactamente lo mismo que hacíamos, darle a los guardias por la espalda, oh, esto nos ha visto, y evitar pelear, pero bueno, la verdad es que, pues tampoco es que esto nos vaya a hacer daño, ¿no? Nada más empezar el combate ya les damos matarine, o sea que... Vale, parece que aquí no se puede abrir la celda, pues nada. Bueno, entonces, como os estaba diciendo, ¿de qué os estaba hablando yo? Ah, sí, de las salas, de los escenarios únicos de cada vórtice. En el del futuro estaban los niños, en las casas, que nos hacían preguntas sobre el juego. En el de la antigüedad, en el de Marle, estaba el escenario aquel, que era como un bosque, donde encontrábamos un casco, la tiara angelical, que se la equipamos a Luca. Y en este, en el del presente, en el de Crono, hay como una especie de montaña, pero aquí ya no hay ningún objeto. Igual que en el del futuro, aquí no hay ningún objeto especial, o sea que, si no aparece ese escenario, pues tampoco pasa nada. Nosotros vamos hacia adelante, a por todas, y ya está. Vamos a tener que ir matar unos cuantos robots. Venga, Luca, tienes que pegar más fuerte, que ahora vienen un montón. Y hay que matarlos rápido. ¡Toma! ¡Oh, ha aguantado! Impresionante. Bueno, es que estos bichos ya son de alto nivel, porque son los que aparecían, o sea, este escenario es de la fábrica donde se creó Robo, de... ...una de los... ...una de las mazmorras que encontramos ya cuando estamos... ...en el final del juego, justo antes de enfrentar a Lavos, justo antes de ir al plazaje oscuro. Aunque como veis, no nos hacen nada de daño ya. Ya estamos petadísimos de poder, Dios mío. Es impresionante esto. En este fórtice, además de la batalla contra el... ...contra el... ...la sombra de Crono, no sé muy bien cómo llamarlo, espíritu, sombra... ...el potencial... ...no sé, el clon. Aparte de esa batalla contra Crono, también tendremos una batalla contra un tipejo bastante... ...bastante pintoresco. No sabía muy bien qué adjetivo usar. Ya veréis. Seguro que os acordáis de él, ya lo hemos visto antes en la historia. Es un tipo bastante irritante, la verdad. Pero bueno, es algo que nos relaciona con lo que sucede entre esta historia y lo que sucede en Crono Cross. Entre Crono Trigger y Crono Cross hay un lapso de no sé muy bien cuántos años. Y en esos años suceden un montón de cosas en el Reino de Guardia. Entonces lo que nos vamos a encontrar aquí, en este vórtice... ...la batalla que tendremos contra ese tipejo y lo que nos dirá... ...está relacionado con esa historia que transcurre entre Crono Trigger y Crono Cross. Por eso me encantan estas nuevas cosas que añadieron en la versión de Nintendo DS... ...que aclaran... ...bueno, no dejan todo muy... ...muy claro, la verdad. No es que te lo expliquen con todo detalle. Pero hacen referencias a lo que sucede entre la historia de Crono Trigger y Crono Cross. Que en Crono Cross no estaba del todo claro lo que había ocurrido. Pues aquí te dan bastantes pistas. Entonces, ahora ya sí, jugando este juego y jugando Crono Cross podemos enterarnos perfectamente de toda la historia. Ya no hace falta jugar el juego Radical Dreamers... ...que es un juego que salió después de Crono Cross, un juego de texto para la Super Nintendo. Aquí vamos a sacar a Aila porque ya sabéis que aquí están estos bichos a los que les podemos robar cápsulas mágicas. Así que... ¡Hay que aprovechar! Entonces... Pues eso, Radical Dreamers es un juego que salió para Super Nintendo de texto... ...que cuenta un poco una historia... ...que es una continuación de Crono Trigger. Por así decirlo. No es... ...una continuación muy clara, muy tajante, pero... ...digamos que... ...tiene... ...algunas referencias... ...es que... ...la saga Crono tiene, tiene esa cosa, que entre un juego y otro... ...no queda la cosa muy clara. Es como que... ...faltan datos. Faltan datos. Pero ahora ya sí, si... ...si jugábamos... ...Crono Cross... ...se aclaraban los datos que quedaban sin aclarar en Radical Dreamers. Y si jugábamos Radical Dreamers... ...se quedaban... ...aclarados los datos que en Crono... ...Cross... ...quedaban sin aclarar... ...sobre la historia. Eh... ...obviamente la historia de Radical Dreamers... ...no sucede... ...en el mismo universo que Crono Cross. Es como si... ...sucede... ...sucediese... ...o sea, los guionistas recurrieron a que... ...la historia de Radical Dreamers sucede en un universo alternativo al de Crono Cross. Pero básicamente podemos... ...gracias a esas dos historias podemos saber... ...qué es lo que sucede... ...después de esto que lleva... ...al estado en el que se encuentra el Reino de Guardia... ...en estas... ...en estas dos historias que os he mencionado. Aunque bueno, la verdad es que el Reino de Guardia aparece muy poco en esas historias. También hay un juego desarrollado por fans... ...que ahora mismo no recuerdo el nombre... ...en el que cuentan... ...bastante bien... ...bueno, el juego no lo he jugado todavía... ...pero... ...yo os hablo de lo que he leído... ...he leído... ...comentarios muy buenos sobre este juego y... ...dicen que explica bastante bien... ...lo que sucede... ...eh... ...lo que sucede después de Crono Cross... ...después de derrotar a Lavos... ...lo que sucede en el Reino de Guardia... ...y tal... ...o sea que... ...jugando a todos los juegos de la saga Crono... ...ya sea los... ...este que os he dicho creado por fans... ...o los originales... ...jugándolos todos... ...no podemos tener ninguna duda... ...ya nos queda clarísimo todo el argumento. Aunque bueno, yo... ...solo con... ...con los originales... ...creo que también es posible... ...saber que es lo que... ...lo que sucede. Veis, este es el escenario... ...único de esta... ...de este vórtice... ...hemos tenido suerte y nos hemos encontrado a los tres... ...a los de los tres vórtices. ¡Ja, ja, genial! Aunque bueno, sólo había... ...objetos en el del segundo vórtice... ...en el... ...bueno, el del... ...del segundo en el orden en el que yo los he pasado... ...porque... ...no tienen ningún orden... ...podemos ir en el orden que queramos... ...entonces... ...en el vórtice de Marley, en el de la antigüedad... ...es en el único donde hay objetos... ...estos bichos me parece que no se van a poder... ...evitar... ...hay que luchar... ...entonces, en fin... ...respecto a la historia de estos juegos de la saga Chrono... ...no tenéis que preocuparos por nada... ...porque yo en estas guías... ...voy a explicarlo... ...todo... ...con todo lujo de detalles... ...sobre todo en estos últimos vídeos... ...voy a hablar... ...de lo que sucede... ...antes de Chrono Cross... ...cuando llegue el momento, obviamente... ...con las cosas que ocurrirán... ...yo daré unos cuantos detalles... ...para que... ...no quede ninguna duda argumental... ...y luego cuando haga la guía de Chrono Cross... ...también, o sea, la guía no es sólo... ...no va a ser sólo referente a lo que es el juego... ...la jugabilidad... ...los jefes y los objetos... ...sino que va a ser también respecto a... ...a la historia... ...ya que me puedo permitir el lujo de contarla... ...con todo lujo de detalles... ...porque he jugado este juego... ...infinitas veces... ...y estoy muy bien informado de todo... ...estos son fáciles de evitar... ...pues me encanta... ...me encanta la música del Palacio del Océano... ...es... ...es una maravilla, joder... ...jaja... ¡Muere! ¡Muere! te he dicho... ...que raro que no me haya contraatacado... ...a lo mejor cuando están demasiado lejos... ...no contraatacan... ...puede que sea por eso... ...no estoy seguro... ¡Muere! ¡Ja, ja! ¡Toma! Bueno, estos bichos ya son muy debiluchos... ...para mí... ...jaja... ...que raro... ...que raro... ...que raro... ...que raro... ...que raro... ... juicy... ...no por... ...nQue raro... ...apiro... ...que raro... ...que raro... Gracias.